Este video surge del proceso de formación en documentación comunitaria a 300 jóvenes de la Guardia Indígena Juvenil de 28 comunidades del departamento de Chocó y Antioquia, en el marco del proyecto Reguardo de Paz, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Pastoral Indígena de la Biócesis de Quibdó y Huarcha. Esta formación en documentación comunitaria consistió en el fortalecimiento de conocimientos técnicos y conceptuales para la elaboración de piezas audiovisuales sobre prácticas y costumbres propias de las comunidades. En cada comunidad, los y las jóvenes escogieron las prácticas culturales a documentar. A continuación, presentaremos lo documentado por los jóvenes en estas comunidades. Las comunidades de las comunidades educadas son similares en las comunidades de las comunidades de la Secretaría de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. y 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